Lo que faltó fue eso, que Alejandra pusiera mano dura en la educación de Frida Sofía. En las últimas veces Frida Sofía no ha dudado en usar sus redes sociales para responder a las personas quienes hacen alguna declaración sobre la tensa relación que mantiene con su familia. En esta ocasión le tocó a la conductora de Suelta la Sopa, Aileen Mujica. En una nueva emisión, ella declaró que lo que le hizo falta a Frida Sofía en su crianza por parte de Alejandra Guzmán, era que la rockera la educara con mano dura. Eso es que yo creo que ella siente empatía con Alejandra Guzmán porque imagínate que lo hubiera pasado con uno de los hijos. En Suelta la Sopa estaban hablando acerca de la noticia donde Niurka opinaba sobre la contienda entre la familia Guzmán Pinal y Frida Sofía. Ante esto, Aileen Mujica, conductora del show, dijo que estaba de acuerdo con Niurka y mencionó que era mejor que Alejandra Guzmán. Hubiera tratado de educar de una mejor manera a Frida. Mejor lo que faltó fue eso, que Alejandra pusiera mano dura en la educación de Frida Sofía. Mujica únicamente estaba comentando las declaraciones de Frida Sofía, quien después de haber estado totalmente en contra de la nieta de Enrique Guzmán, después lanzó una nueva postura. Y dejas de pensar en ti para volcarte en la educación de tus hijos y que de pronto tus hijos te salgan con algo así. Después de ver estos comentarios, Frida Sofía, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. A través de sus redes sociales, se le fue en contra a Aileen Mujica, asegurando que si algo no faltó en su crianza, fueron las enseñanzas físicas por parte de su madre. Acerca de esto, Frida Sofía escribió, si algo no faltó nunca, fue la mano dura que, según, hubiera ayudado a tener una buena relación entre madre e hija. Ella misma lo dice, le hubieran dado una bofetada para que aprenda. Por si esto no hubiese sido suficiente, Frida Sofía también aseguró que los comentarios de la cubana normalizan y promueven los actos físicos en contra de los menores. Frida continuó escribiendo lo siguiente. Aquí tenemos a otra mujer normalizando la violencia hacia los niños como parte de su crianza. Las palabras en sus historias no fueron suficientes para Frida, por lo que en la descripción de su video, ella todavía seguía en contra de Aileen, escribiendo lo siguiente. Gracias por el ejemplo perfecto de lo que es estar cegado ante el abuso. Pero más triste que declare que es necesario darle bofetadas y mano dura para educar a un niño. Aileen Mujica normaliza y promueve al abuso infantil. Después de las declaraciones de la joven cantante, a través de su cuenta de Instagram, Aileen Mujica le respondió a Frida. En la sección de historias, Aileen aseguró que ella estaba muy lejos de validar esos actos y que por lo mismo que Frida Sofía no es mamá, ella no entiende lo que significa mano dura. Con sus propias palabras, Aileen Mujica escribió, Mi querida Frida, estoy lejos de validar esos actos. No puedes entender lo que significa mano dura para una madre, pero te puedo asegurar que no quiere decir acudir a los actos físicos. Estamos hablando de ser mano dura en poner límites a los hijos. Establecer bien las barreras es la mejor ayuda para que los hijos crezcan con criterio. Y si digo esto, es partiendo de mi experiencia como madre de tres hijos. Quizás, como todavía no lo eres, no alcances a entenderlo. Saludos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.